Sale pues, enviamos, enviamos un correazo por ahí solicitado por ahí para toda la raza por ahí que nos escucha y por ahí que nos mira cargaron por acá este correazo, saludotes especiales por ahí al compa Julio Orozco hasta Ciudad Obregón, Sonora, Viejón, a la familia Márquez Vega por ahí de Irapuato, Guanajuato también saludotes al compositor Tony Carrión que se aventó por ahí este correazo y al compa Hugo González Armenta hasta la finiquera le enviamos y dice Soy un hombre muy alegre, así me gusta vivir inteligencia pa' todo y me gusta presumir así somos en Sonora, Ciudad Obregón así Y soy muy enamorado, a lo que voy a llegar las mujeres son mi canto, es el sol de la Roma la que me quiera, la quiero, la que no me da igual con la Chivanda y Norteño para empezar a tomar este puño de tierra y entre mujeres me habrá que son Tony Cario Jr. que corridos cantará y enviamos el saludote muy especial por ahí para la familia Lugo Acuña de Ciudad Obregón que siempre se la ha arribado a viejones ¡Ea! Yo soy muy afortunado, mis padres como los quiero mi hermanos, mis hermanas serían y un hermoso mis hermanos y sedigan, mi sobrina mucho menos que habitan youter necesitan mi corazón te llevo si ando yo a torten esos patos me gusta mucho ese pueblo hoy llega una a semana santa y defestado me la llevo Y el mero doce de octubre, mi cumpleaños me festejó Yo la casa cabía puesta, pero ya que se verá Siempre inestos con mi padre, lleno de estadios a hablar Allí en el club suavecito, un domingo va a jugar Yo me gona hasta Zapopan, ahí me miran trabajar Me despido mis amigos, mi nombre les voy a dar Porque Alberto Lugo Acuña, ya me voy a tirar Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, al fin la vida es un sueño Y ahí nomás a Diacón, su canción preferida por ahí Saludos a Diacón, compa Lugo Acuña de Ciudad Abregón Amigos raza, y continuamos y avanzamos, Diacodice Y el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos quedan Ya muerto, voy a llevarme nada Tomás un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como la gaviota Que vuela de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Al compa Orlando y al compa Alberto Salas Al compa Ramiro Buena y al Ángel Peñuri Y el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos quedan Ya muerto, voy a llevarme nada No más un puño de tierra Te ama por ahí Y el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada